A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lee en el nombre de tu señor que ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu señor es el más generoso, el que enseñó por medio del calamu. Enseñó al hombre lo que no sabía. Sin embargo, el hombre se revela al verse enriquecer. Es cierto que a tu señor has de volver. ¿Qué opinión te merece quien entorpece? ¿A un siervo mientras reza? ¿Y si éste estuviera bien guiado? ¿O estuviera ordenando la temerosidad de Alá? ¿No ves cómo niega la verdad y se aparta? ¿Es que no sabe que Alá ve? Si no deja de hacerlo, lo agarraremos por un mechón de su frente. De su frente mentirosa y transgresora. Y que llame a los suyos. Que nosotros llamaremos a los ángeles rudos. Pero no. No le obedezcas. Póstrate y busca proximidad.